El objetivo del Centro Nacional de la Memoria Histórica con la campaña Yo aporto la verdad es recoger 13.000 relatos de paramilitares desmovilizados para luego contrastarlos con testimonios de las víctimas. De esa forma se esclarecerían diferentes acontecimientos que se vivieron en Colombia en los últimos 30 años. Que eso nos permita en un lapso de dos años estar entregando en cada una de las regiones del país el respectivo informe de lo sucedido con el impacto del paramilitarismo y con el impacto de elementos del conflicto y la violencia frente a la sociedad. El año pasado en el país se recogieron 1.500 relatos de desmovilizados y este año la meta son 2.000. En Antioquia ya hay 1.717 acuerdos con paramilitares desmovilizados que quieren decir la verdad. A la fecha 584 ya han narrado lo que hicieron durante el conflicto. Luego en un proceso muy delicado de revisión se van certificando como relatos de contribución efectiva o dado el caso si no es efectiva no se certifican de nuestra parte. La campaña es apoyada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y por la Organización Internacional para las Migraciones.